Nos encontramos en una nueva aventura. Estoy con mi compadre Seba Cáceres. Vamos a estar pescando hoy día con el equipo ligero. Él va a estar usando una caña de 270 y yo de 240. Con un día igual bien esperado porque vamos a estar usando harto señuelo nuevo. Cambia también el multi. Esperemos que esté bueno y disfrutar de este día. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentar pescar. Bien, ahí está la primera captura. No llevaba ni siquiera unos dos lances y capturó ese lenguado. Así que no daba la talla mínima pero ya tiene la primera captura. Bueno, vamos a aprovechar de probar los vinilos. Así que se los vamos a mostrar para que lo conozcan. A ver cabros. Estas son las nuevas adquisiciones que tenemos. Vamos a utilizar este. Esto es lo nuevo de Storm. La gracia que tiene es que el lanzuelo no va expuesto como los vinilos con comunes. Deben conocer más o menos el tipo de vinilo. Se le diga que cuando el pescado muerde acá, sale el anzuelo. Y ahí se clava. Esto evite los enganches, evita los enroques. Y la verdad es que es un vinilo bastante blando y fácil de usar. Se puede usar a velocidades muy lentas. Así que menos bla bla y vamos a empezar a pescar. A ver, vamos a cambiar. Vamos a utilizar ahora uno más pequeño. Ahora utilicé el tipo chat de 12 centímetros. El que me llama la atención y creo que voy a dar más resultado es el de 9 centímetros. Este es pequeño. Son, si no me equivoco, 21 gramos, creo. Y vamos a probar esta preciosidad de vinilo. Vamos a probar esta preciosidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Jaja! ¡Esa es Corvina! ¡Esa es Corvina! ¡Oh! ¡Oh! Mantén el freno bien regulado. Anda siguiéndola, anda siguiéndola. Que vaya hay roca y se te puede enrogar por allá. ¡Oh! ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Círcala! ¡Círcala! ¡Baja la caña! Para que se te atraiga con la ola. ¡Ahí está! 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 Se va a capturar la primera Corvina. La arrancó unas dos o tres veces. Lo bueno es que ya se pudo ir y la devolvimos sin mayor problema. Así que vamos a seguir intentando, probando estos vinilos. Esperemos que sacara alguna como esa. Ya se da cuenta de un poco como fue, como trabajaste el señuelo y que hiciste para que se enganchara esa Corvina. Recoger, muy despacio, muy lento, muy lento, muy lento. Y nada, sentí el pique, clavé, pum, se enganchó. Y salió y al final podemos, la pudimos devolver feliz al devolver un animal así. Ojalá que después ese mismo animal nos dé captura y lo podamos devolver. Y así cuidamos un poquito el medio ambiente y esta opción que nos gusta tanto que es pescar. Y eso, feliz. Vamos a seguir dándole. Hay que seguir dándole ahora, así que ya estamos pagados. Yo todavía nada, eh. Vamos a seguir dándole, cabros. Vamos a seguir adelante. Mira, eh. Tenemos algo. Debe ser un lenguado. No sé. apenas cayó el vinilo empezó a lo pico ahora una corvinilla una corvinilla corvinilla efectivo el señuelo ya inaugurándolo por fin bueno 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 ahí está para que lo vean corvina de al menos vamos a sacar una fotito y a devolverla rápidamente pero vamos a devolver la corvina ahí está el signo bien ahí tenemos la primera captura pico de esa pequeña corvina apenas empezó a caer el vinilo en el fondo ahí lo pico fue de vuelta cuando lo devolví flotó un poco pero después se fue así que espero que se haya visto bien la imagen cuando hice la devolución muy bien muy bien muy bien vamos a seguir por atrás ah 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 me quiere invierno antes antes de invierno tenemos algo creo que es más grande esto ahí vienen los pies ya tenemos la segunda segunda captura es un poquito más grande que la de recién así que vamos a proceder a devolverla vamos al agua ya lo que voy a hacer ahora será ocupar un minero un poco más grande a ver si tenemos mejor mejor suerte voy a utilizar el mismo pero en tamaño más grande ¡casi! 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 estamos cruzados vamos a ir un poquito para allá porque mira ahí hay más enredos es como aquí nomás mira tenemos otra pero igual es pequeña se nota que es más pequeña esta es la cámara vamos a ir nos vamos a ir a la cámara vamos a ir a la cámara vamos a ir a la cámara ером amigas vamos a ir vamos a ir Ahí está Vamos al agua Bueno amigos, finalizamos la jornada de hoy La verdad es que estamos bastante impresionados Por la cantidad de corvinas que habían Todo fue de vuelta al mar También tuvo el Champions Que fue la corvina gigante De al menos unos 4 o 5 kilos Estaba bien gorda Y por mi parte Inamoré los vinilos 100% probados Efectivo el color rosado Al menos hoy día En los dos tamaños de 9 y 12 Así que vamos a seguir probándolos En otro spot En otras zonas Para también que ustedes conozcan cómo se trabajan Y su efectividad Así que amigos No olviden suscribirse al canal Comentar los videos Compartirlo con sus amigos Desde aquí nos despedimos Una muy buena jornada Muy entretenida Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.